Música Hola que tal, hoy os traigo un nuevo vídeo que es de Creepy y Pasta Creepy y Pasta Bueno, pero antes quiero mandar un saludo a Milagros de Secretos de Belleza Que yo no sabía que la primera persona que hacía un comentario en el vídeo al siguiente tenía que saludarla Y bueno, pues aquí está mi saludo, muchísimas gracias por vuestros comentarios Y bueno, por poner en práctica cada primer comentario, pues enviaré un saludo Gracias que muchos saludos, muchos besos, milagros y hasta el próximo vídeo que sea la primera en el comentario Bueno, vamos a empezar con el maquillaje de Creepy y Pasta Y para empezar lo que voy a hacer va a ser marcarme Hoy estáis viendo que a lo mejor está un poco más lejos la cámara O hay cambio de cámara, hemos cambiado la cámara Y a ver cómo se ve luego en pantalla Bueno, mira, vamos a empezar marcando Música Bueno, pues ahora como ya sabéis tengo cola secando Y lo que voy a hacer va a ser aplicarla alrededor Si encuentro es un día os enseñaré un plano De cuando nos quedemos así Maquillarnos así Pues lo perdí Ah, aquí De cómo está Todo el maquillaje Bueno, mira, lo voy a hacer ahora Vamos a ver un plano del maquillaje De cómo tengo Todo Como para encontrar Algo el estuche Vieno Y bueno Y bueno, todos los Colores Y toda la historia Por si acaso me hace falta Bueno Volvemos Aquí Pues ahora vamos a poner La cola que ya he encontrado El pincelito Y vamos a poner A todo alrededor Y ahora lo que sí que vamos a hacer es Con papel higiénico Como habéis visto antes Vamos a hacer unas píritas Así Y nos lo vamos a pegar Y yo voy a dejar Este cachito Porque está peor cortado Hacia afuera Porque lo que queremos Que haga como Unos pellizitos Unas pellizitas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y mientras Ya es para que se quede Un poquito Esto Vamos a tapar Las tejas Vamos a poner También así Cola No preocupar Que sale bien Tengo que hacer un video De desmaquillaje Porque Un suscriptor Pedro Me ha dicho que Podría hacer un video De como me desmaquillo Y me quito todo Este hipotipo Pero la verdad Esa es fácil Y vamos a poner Este video Para que veáis Vamos a tapar un poquito Para que veáis Que fácil sale Salen que parece Que son Píritas Vamos a dejar Que seque esto Y ahora Vamos a coger Cachitos De arroz Pero muy bonito ¿Veis? Así Píritas 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 Y lo vamos A ir conmigo Para conseguir Un poco De textura Me quito Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser Con mis sombras Vamos a hacer Lo que hacemos Siempre Que es Dándole Tono Ahí Voy a empezar Con el color De este Granatito Y Vamos a empezar Para darle Un poco de color Ahora Vamos a ir Ander Sabéis que así Cuando lo ponemos En la sangre Da efecto De botes De De Nos dice Que no Habría salido Ahora Vamos a pasar A la parte De los ojos Yo voy a coger Un tono Azul Este no Con un pinterito Lo vamos A hacer Aquí Estoy pensando Que si le ponemos Primero Un poco De blanco El azul Va a estar Bastante Debo 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 Ahora Si vamos A coger El azul Veis Como el azul Ahora se marca Va Ahora vamos A pintarnos Los ojos Despert Vamos a coger el crayón este esto te voy a decir que es para maquillaje maquillaje para visar, teatro, fiesta no sé si se llega a la vez porque es que ahora no tengo cantidad voy a empezar a maquillar todo con el blanco vamos a ver si funciona porque le he puesto en HD y se me para bueno, vamos a pintar los dientes aquí hay un cachito que se ha que sabe el sitio que le voy a mover así y aquí voy a jugar y ahí voy a poner sangre pero sin sin diluir en agua bueno, pues aquí tenéis el maquillaje espero que os haya gustado que le deis a like que lo compartáis y que os he suscrito que os he suscrito que os he suscrito hasta la próxima adiós y